Si te quieres salir del típico cortado, hoy te traigo una aplicación para conocer más tipos de café, cómo hacerlos y algunas cosas más. La aplicación se llama Baristein y tienes el enlace de descarga en la descripción del vídeo. Sencilla, limpia y con una tipografía muy bonita. Pesastar en inglés cuenta con una buena cantidad de tipos de café. En cada uno de ellos se explica la composición y las partes de cada producto. Desde los clásicos expresso americano hasta los latte manchato o algunos no tan clásicos como el afogato, que seguro te harás fan ahora que llega el verano, café y helado. Además viene con información adicional para conocer un poco más sobre el mundillo del café, el grano, los países donde se cultiva, la importancia del agua, etc. Si eres de los clásicos que te gusta el café molido y tienes una cafetera clásica, podrás calcular cuántos gramos de café te hacen falta según el agua que tengas y la cafetera. Una aplicación curiosa para los amantes del café. Descárgale y me cuentas que te ha parecido y como siempre más en EAL Vertical.